El periodista que entrevistó a los cuatro fantásticos Entonces dije al Ministro de Interior y Justicia, Tarela Isame, que hay que estar pendiente de este muchacho, compañero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el odio de esta gente. Lo conocemos. Es un odio. Un odio. Entonces hay que estar muy pendiente. No para que andes asustado por ahí, tú no te asustas ante nadie, ni ante nada. No tomar las medidas de seguridad porque esa gente es venenosa. Venenosa. Bueno, y además tú les diste ahí, donde les duele. Muchachos. Muchachos valientes. Esa es la juventud. Juventud. Juventud, divino tesoro. Juventud. Juventud. Como dijo el Che, hijo. El presente es de lucha. El futuro nos pertenece. El futuro es de ustedes, muchachos. El futuro es de ustedes, muchachas. Esta patria es de ustedes. Los que andan ligando que nosotros entremos en una crisis. Hay que recordarles que ellos nos tuvieron a nosotros. Durante casi dos años contra la pared. Golpe, golpe, golpe. Vamos a llamar en las cuerdas. Estábamos en las cuerdas. Aquí. Allá. Pum, pum. Hasta el béisbol lo pararon. Creo que ese año era el que iba a ganar Magallanes. Creo yo que ese era el año del Magallanes. De ahí para acá el Magallanes como que no da pie con bola. Creo que ese era el año del Magallanes. Hasta el béisbol. Bueno, nos dieron por todos lados. Y cuando salimos al contraataque, los pulverizamos. Yo les digo a estos, los que andan por ahí todavía, haciendo reuniones secretas. No me refiero, en este caso, a la de Pacto de Puerto Rico. No. Andan buscando que si el general tal está inconforme. Que si por allá hay un cuartel donde hay unos militares que quieren no sé qué. Mandándole mensajes a no sé quién. reagrupando fuerzas. No se les ocurra. Primero por el mismo país. Por el propio país. Por nuestro país. Y segundo, por ellos mismos. No tienen cómo. No tienen con qué. 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 No tienen chooof. Pentado. No tienen con qué. Gracias por ver el video.